Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares. Capturan a ex catedrático de la Universidad Nacional. Capitalinos iniciando sus fiestas agostinas. Juan José Martel busca ser candidato de un partido cancelado. PNC aumentará controles vehiculares durante vacaciones. A continuación el detalle de estas noticias. La Fiscalía General de la República capturó este miércoles a José Buanerges Osorto Guevara, ex catedrático de la Universidad de El Salvador, acusado de agredir y amenazar a una estudiante. Buanerges fue destituido el pasado 23 de julio por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades del Alma Mater. También se le impidió su ingreso al recinto educativo. El docente enfrentará los delitos de lesiones agravadas, amenazas con agravación especial y expresiones de violencia en contra de las mujeres. Este miércoles dieron inicio en la capital las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo. Las celebraciones iniciaron a primera hora de la mañana con una alborada, fuegos artificiales, mariachis y el atol chuco que no pudo faltar como parte de la tradición en la Plaza Salvador del Mundo. A las 9 de la mañana arrancó el desfile del Correo sobre la Alameda Roosevelt hasta llegar a Lexine Darío en el centro de San Salvador. Los tradicionales viejos de agosto, las gigantonas de Jocoro y la reina de las fiestas dieron colorido y alegría al desfile. Con el inicio de la temporada vacacional, las autoridades pusieron en marcha el Plan Divino Salvador del Mundo en el Campo de la Feria, instalado en el Parque del Estadio Cuscatrán, donde los capitalinos ya disfrutan de los juegos mecánicos. Cambio Democrático convocó este miércoles a toda su militancia para ratificar al diputado y secretario general del partido, Juan José Martel, como candidato a la vicepresidencia, pese a que el Tribunal Supremo Electoral canceló recientemente al partido político. El CDE emitió una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pueda participar en las elecciones presidenciales del 2019. Ellos quieren hacer una coalición con el partido Gana y que Martel reemplace al actual candidato inscrito a la vicepresidencia, Félix Ulloa. Ulloa fue electo compañero de fórmula de Nayib Bukele en las elecciones internas de Gana el pasado domingo. La División de Tránsito de la PNC recordó este miércoles, junto a autoridades de protección civil, que durante estas vacaciones agostinas aumentarán los controles vehiculares en las principales carreteras que conducen a los destinos turísticos en El Salvador. Las autoridades de gobierno dicen que una de las principales causas de siniestros viales en las vacaciones de agosto del año pasado fue la distracción del conductor, no respetar las señales de prioridad e invadir el carril, mientras que el estado de ebriedad fue la sexta falta. Según datos oficiales de la PNC, hasta la fecha han ocurrido más de 11.000 percances viales. En las vacaciones agostinas del año pasado ocurrieron 311 accidentes de tránsito, 153 lesionados y 59 fallecidos. Este fue su noticiero LPG Multimedia. Soy Ricardo Luna. Gracias por informarse con nosotros.